¡Oh! ¡Quítame lo malo, gíramelo malo y échalo en el mar! ¡Oh! 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 ¡Quítame lo malo, gítame lo malo y échalo en el mar! Malecita cantada, ¿qué entras en el cielo? Depiste mi alma y dale Juan Vargas ¡Oh! ¡Oye! ¡Oh ! ¡Quítame lo malo, gítame lo malo y échalo en el mar! Viviente regla, te llevo a mi canto Y en el rey no acudé lo tocó ¡Vamos por el ceremonio! ¡Vamos por el ceremonio! Y en el rey no acudé lo tocó ¡Vamos por el ceremonio! 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 ¡Bye, bye! ¡Vamos por el ceremonio! ¡Vamos por el ceremonio!